¡Qué chiste del gitano que consiguen volar a toda la guardia civil! Atención a este dúo mítico contigo en la distancia, bolero interpretado por María y Pitingo. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Hoy todo parece distinto, ¿por qué no estás junto a mí? Una bella melodía, porque no surcas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Hoy... A ver, María. En que no surcas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido... A ver... En parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, Amada mía, estoy. Gracias, hola.